¡Hola! 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 ¡Comedy Central! ¡Porque usted lo pidió! Todo eso también. Y ellos son más. ¡Uh! ¡Eso! ¡Emergente! Me encanta ese entusiasmo, muchachos. El escenario que catapultó a miles de estrellas abre sus puertas a jóvenes promesas del stand-up. Y sí cumplí 34 años, pero mi novio tiene 22. ¿Dónde? ¡Obviamente en Comedy Central! ¡Ya párale, perro! El único lugar donde no piden la primaria. Si yo mastiqué este maldito esquite, ¡como chingados! ¡Sale completa esta madre! ¡No te pierdas el especial de stand-up emergente! Miércoles 21 de agosto, 19 horas México, 22 horas Argentina. Por Pluto TV y nuestras redes sociales.